Lo que llevo puesto es colección Primavera, Verano de ETAM, que usted puede conocerla en las esquinas de Junín y Catamarca y el peinado como siempre es gentileza de Claudia Dávalos, del staff de Heritage, que ya tiene promociones para las egresadas de los distintos colegios de nuestra capital. Damos una vuelta de página para presentar el segmento de Belleza y Glamour. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, esta semana nos ocupamos de las manos para embellecerlas y que se vean mucho mejor. ¿Qué ofrecen ustedes desde tu línea? Bueno, en Revlon tenemos un lanzamiento, es importante decir que es una edición limitada, son esmaltes de uña que vienen con fragancias. ¿Y qué más? Bueno, además de estos esmaltes también lanzó una línea de limas de uñas, vienen en presentación individual y también vienen en una caja de seis limas de uñas también. Ponemos las manos en primer plano, ¿con qué colores? Sí, por supuesto, hay que embellecerlas con todo en este verano y vienen los colores, la propuesta son los lilas, morado digamos, y también vienen, como no puede faltar, la línea de corales. Es importante también destacar que estos nuevos esmaltes, cuando secan, tienen una fragancia a frutas para invitarlos de lleno al verano. Y estás vos acá en la perfumería para asesorar y mostrar todo lo nuevo. Sí, por supuesto, también quiero invitarles de paso para que vengan a conocer el nuevo look de Revlon con todos los colores para sombras, para maquillaje de Revlon. ¡Gracias!